Entonces en Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre desde los cielos, y destruyó estas ciudades y todas sus llanuras, todos los habitantes y la vegetación del suelo. Este pasaje del Génesis bíblico que acabamos de leer ha despertado la inquietud de quienes interpretan que lo que aparece aquí escrito son algo más que metáforas religiosas y mitos, es más, si atendemos a los textos que han llegado hasta nosotros el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra bien parece la descripción de una ciudad arrasada por una devastación atómica. Si a los relatados sumamos lo que describe el Antiguo Testamento respecto a la mujer de Lot, la aseveración que aquí hemos efectuado cobra una nueva dimensión. Cuando huía de aquel lugar la mujer de Lot giró y acto seguido se convirtió en una estatua de sal. Su cuerpo quedó calcinado y desecado en el acto. La difícil ubicación de Sodoma y Gomorra sigue siendo el mayor problema a la hora de interpretar estos pasajes. Sabemos, eso sí, que ambas ciudades se encontraban muy cerca del Mar Muerto. Allí, como es bien conocido, la concentración de sal en el agua es más que elevada. Si en ese lugar se produjera una imponente explosión el agua como consecuencia del calor se evaporaría. A continuación se deproduciría la volatilización de la sal. Posteriormente, como ocurre tras cualquier proceso de vaporización, llegaría la fase de condensación. Al producirse ésta en el contexto que abordamos Lot y todo su entorno, habrían quedado cubiertos de sal. Si nos despojamos de dogmas, tras la lectura atenta de los primeros pasajes bíblicos y de las actuaciones de Yahvé, descubrimos que esta deidad bien parecía más que un dios, una suerte de personaje a cuya disposición estaba una serie de poderosas armas que rayan en lo tecnológico. Hizo uso de ellas en más de una ocasión, especialmente como modo de manifestación de su ira. A ojos de muchos estudiosos, aquellos prodigios sólo son comprensibles desde una perspectiva tecnológica. Y del uso de aquella tecnología, por ejemplo, está el caso de Sodoma y Gomorra. Y de ese uso, habrían quedado las huellas. Alvio Hart es un prestigioso ingeniero. En diferentes lugares de África, especialmente en las zonas más desérticas, encontró entre la arena unos cristales verdosos. Años después se identificó el mismo tipo de fusión Cisilicia en otro lugar del globo, en Estados Unidos, más exactamente en las proximidades de White Sands, un desierto del sur de Estados Unidos, utilizado por el ejército americano para su uso de pruebas con armamento nuclear. Aquellos cristales verdes habían aparecido en White Sands como consecuencia de los ensayos con armas nucleares. Pero, ¿por qué los encontró también en África, si allí nunca se había producido una explosión de estas características? Algo similar se ha descubierto al sur de Irak, en el valle del río Eufrates, cerca de donde se supone que se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allí las excavaciones dejaron al descubierto una capa de vidrio verde. Databa geológicamente hablando de una época incluso anterior a la Sumeria. También se hallaron a lo largo de toda esta zona tectitas. Ambos hechos se deben, según sus descubridores, a un proceso de fusión singular e idéntico al detectado en el desierto americano de White Sands. Sin embargo, las evidencias halladas en el sur de Irak corresponden a una época remota en la cual, lógicamente, no se efectuaban pruebas atómicas. O quizás sí. ¿Acaso es el relato de Sodoma y Gomorra una mixtificación de una explosión nuclear? Michael Agres es un físico que estudió palmo a palmo el desierto que se extiende a orillas del Mar Muerto. Buscó el origen del mismo buceando en las causas que dieron pie a su formación. Llegó a la conclusión de que sólo una imponente explosión y una permanente radioacción pudo haber originado ese desierto. No deja de ser llamativo el hecho de que en la zona sur del Mar Muerto se hayan identificado altos niveles de radioactividad. Hoy ha quedado relegada a los registros geológicos, pero antaño, según las investigaciones, fue lo suficientemente elevada como para afectar a varias generaciones. Y un dato más, si cabe, tanto o más relevante. Se han descubierto grietas en los sedimentos y acumulaciones de minerales del entorno que revelan un extraordinario aporte de energía en aquella zona hace unos 4.000 años.